¿Qué es la colisión en cadena? Peugeot por rebote colisiona un vehículo Cronos, un Fiat Cronos que venía, que estaba parado ya, detenía su marcha en el frente. En el palio se trasladó una joven de 18 años que, bueno, al no contar con el cinturón de seguridad, golpea con su rostro en la parte frontal del parabrisa. Así que tenía unos cortes y, bueno, a fin de determinar bien cualquier tipo de lesión, descartar, no perdió el conocimiento, no estaba consciente, nos dio todos sus datos, aprendió toda la información. Pero, bueno, para descartar cualquier tipo de lesión se trasladó en ambulancia, vino la ambulancia personal médico del hospital y la trasladó hasta el hospital para realizarle algunas placas y, bueno, determinar lesiones. No, solamente la joven, después de los otros vehículos el impacto no fue tan considerado, así que, bueno, no revisten lesiones. Todos los vehículos están en regla, se solicitó la documentación de los tres vehículos involucrados en el accidente y lo que se está determinando conforme a lo que ellos, algunas manifestaciones que han hecho algunos de los conductores, es aparentemente, bueno, a raíz de un perro que habría cruzado la calzada y, bueno, eso generó el frenado de varios vehículos y, bueno, como consecuencia se produce esta colisión. Gracias.